No, desesperado, ven acá, ¿a qué hora va a venir? ¿A qué hora va a venir? ¿A qué hora va a venir? ¿No fue contigo, Carlos? Sí, pero según hablamos ya él debía estar aquí No, pero yo no puedo tener esto, yo no me... Viejo, hay que esperarlo ¿Hay que esperarlo? No, claro que hay que esperarlo ¿Pero por qué hay que esperarlo? ¿Por qué hay que esperarlo? Ajá, porque... ¿Hay alguna razón? Claro que hay una razón, ¿tú tienes cuarto? No... Él tiene... Entonces ya... Bueno, pero le podemos dejar la dirección para que vaya ya No, 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 al hombre de los cuartos hay que llevarlo agarrado ¿Qué eso? Si se pierde Viejo, no hay 20, viejo No hay 20 Yo estoy desesperado porque esas mujeres no están desesperados ¡Muchachos! ¡Oh! ¡Muchachos! Ven acá, muchachos Ven ¿Cómo está la casa? Te tardaste como 10 minutos pero no importa, vámonos ¿Eh? Vámonos No, espérate, espérate que tengo un problemita ¿Un problema? Sí No puedo ir, no puedo ir No, 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 un momento, un momento ¡Tú vas! ¿Que tú no puedes ir? ¿Qué es eso? Que no puedo ir No, 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 tú vas, a esa fiesta tú vas ¡Que se me ha presentado un problema! No, 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 no hay problema que valga No hay problema que valga Además, mira Es porque nosotros esperamos todo el tiempo, tú vienes y nos dices que no vas Déjame explicarte lo que pasa Ok, dime, ¿qué te pasa? Esta camisa fue prestada para el Villarazla ¿Qué te pasó? Mira, yo le prometí a Teresa que iba a salir con ella donde unos familiares Ajá Y a última hora no le puedo salir con una vagabundería porque ustedes inventaron esto a última hora Y por Teresa, ¿tú vas a dejar de ir donde esos ubicuchos que vamos a ir a la fiesta? ¿Donde esa muchachita, eh? Sí, por Teresa, sí No, 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 no Bueno, déjalo que él se lo pierde No, está bien Déjalo ¿Usted acuerda la foto que nos tiramos nosotros? Sí Ajá Nosotros sabidimos ella Y hay una de las muchachas, hay una de las, la que está mejor, la más buena La más buena Que dice que Está perdida a 20 Ese es el hombre de ella, Casimiro Ajá ¿Ustedes están seguros de lo que están diciendo? ¡Vamos! 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 Bueno, está bien Y voy para allá, pero espérate un momento Es que, ¿cómo yo hago para yo resolver porque qué le digo yo a Teresa ahora? Pues... Porque ya, ella viene para acá, para que vaya con ella No, 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 ¿cómo va a ser? No, no, no ¿Qué le digo? ¿Cómo me la quito de encima ahora? Piénsate algo, tú eres el hombre del genio del rujo Piénsate algo Algo para salir de Teresa Sí, para salir de Teresa A ver, espérate que lo único que se me ocurre es meter en cárcel ¿Qué? Matarla No, ay, pues... Espérate, déjame venir ¡Ah, ya! ¡Ya! ¡Ya lo tengo! Mira, lo que tenemos que hacer es esto, mire Vamos 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 A ver Vamos No. Oigan lo que les doy a decir Cuando vengan los muchachos No quiero que se me entusiasmen con Casimiro Porque ese es el mío Pero ven acá, ¿por qué no estás tan enamorada y todo eso? Tan asfixiada, si tú no lo conoces ¿Tú no sabes quién es? Ay, me dijeron que es inteligente Es elegante, es atractivo, caballeroso Y no porque se haya sacado la lotería ¿Cómo? ¿Cómo lo oyes? Aló Sí, sí Un momentito, es para ti Ay Aló Oh, sí, cómo no Bien, bien, correcto Sí, una fiestecita familiar que tenemos con los muchachos Sí, jaja Correcto Sí, bien Ok ¿Quién era? Una prima mía Una prima mía que le dije que había una fiestecita familiar y estaba un poquito desanimada Se animó y me dijo, voy para allá Teresa Entiéndeme lo que te está diciendo, Teresa, entiéndeme Que es un problema de última hora que se ha presentado con esos muchachos Y yo no puedo, ¿cómo le fallo si le ha pasado un caso tan serio como ese? Casimiro, pero tú otra vez, tú me tienes harta, Casimiro Tú a mí me tienes harta, ¿de qué es que tú me estás hablando? Teresa, que se ha presentado un caso de emergencia y no puedo acompañarte Que tienes que irte sola Bueno, pero no, usted va Mira, para que vea que no te miento Mira, mira, mira ¡Ay, abuelita! ¡Ay, abuelita! ¡Ay, abuelita! ¡Ay, abuelita! Ya, 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 ya Espérate Miren las condiciones de ese hombre Que se le murió a su abuelita Teresa Y cómo lo abandono yo en este momento ¿Tú crees que yo puedo hacerle eso a un amigo? ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Se le murió a su abuelita Teresa! ¡Está bien, está bien, Casimiro! ¡Está bien! Yo creía que como tú me hablas tanta mentira Pues yo creía que no era verdad, Casimiro Ya, abuelita Para que tú veas que no te miento, Teresa No, yo entiendo Bueno, pues está bien Atiéndelo él Yo me voy Yo me voy Oye, yo me voy Está bien Adiós, mi amor Mira, cuídate Está bien, mi amor Ok, adiós, adiós ¡Ay, qué pena! Sí, yo me voy a quedar con él Mira, no te invito a ti Porque tú sufres los nervios, tú sabes ¡No, no, yo no puedo ir por eso! ¡Está bien, adiós! ¡Sí, adiós, adiós! Sí, yo voy Adiós ¡¿Qué hicieron? ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, se puso mal otra vez! ¡Sí, sí, sí! Vamos a evitar los problemas. Pero vámonos de una vez. Vámonos en carrera y tú la paga, lógicamente. Vámonos, vámonos. Que no me para nadie. Que no me para nadie. Y voy pa-ya. Voy pa-ya, voy pa-ya, voy pa-ya. Y me voy para allá. Hey, hey, mira, un momento, un momento. Déjenme la ensayadera, muchacha, porque entonces van a venir los muchachos y las van a encontrar sudadas. Pero es que es temprano. Ningún temprano. Yo soy la que sé. No me van a bailar más porque las van a encontrar feas. Y si bien... Míralo ahí. Ahí están. ¡Pasen! ¡Adelante! ¡Saludos! Hola, hola, hola... ¡Ah, no! Es... tú, escúchame. ¿Y cuál es? ¿Casimiro? Ese, Casimiro. ¡Ay, yo la encantada! ¡Ay, ya usted era como me lo habían dicho! ¡Inteligente, amable, caballeroso y sobre todo millonario! ¡No, no tanto! ¡Son ellos exagerando! ¡Mira, yo estoy muy encantado de conocerte a ti, caramba, muchacha! ¡Vamos a ponerle una musiquita! ¡Yo la voy a ponerle! Una musiquita para que celebremos, ¿verdad, mi amor? ¡Claro! ¡Sí, sí! ¡Dale! ¡Pau, pa, pa! ¡Pase, pase! ¿Quién es, quién es? ¡Mi prima, mi prima! ¡Pero da la música ya...! Una prima, la prima, que viene para acá. Pero no te acuerdes que venga la película, señor. ¡Prima! ¡Venga a servir mi novio, el millonario! ¡Prima! ¡Ay, yo que soy un hombre que tiene malas sueltas! ¡Gracias por ver el video!